Soy Andrade, el ídolo y superestrella, y gente de Gómez Palacio y de toda la Laguna, les tengo una gran noticia, ayer estuve en pláticas con gente del año olímpico Laguna, y llegamos a un buen acuerdo, así que este 23 de diciembre nos vemos en Gómez Palacio, a las 9, en la arena olímpica Laguna, y tomamos la decisión, tanto gente en la arena, como yo, de que va a ser un triángulo vagano, te mando este video porque estoy terminando de entrenar, mi galón de tequila, como lo dice usted, estas cosas no las subo a internet, subo lo que yo quiero que te veas, así que será vagano, y Dr. Wagner, la leyenda, porque para mí nunca fue un ídolo, una gran leyenda, un gran legado, y nada más y nada menos, con Andrade, el ídolo y superestrella, así que ya sin hecho, nos vemos este 23 de diciembre, y después de eso, me iré a rindar, con esa aventura, la leyenda, a salud de pagano, y del galeno, Dr. Bien o mal, Babler, rey, lo que sea, con una de champán, por ustedes, así que nos vemos en la labuna.